Bueno, pues no está en el Tachesa, pero sale a calentar Fina Pobeda, que es una conocida trabajadora social de la economía que es muy contenta de salir. Bueno, pues este poema lo escribí hace bastante tiempo, 5 o 6 años, puedo recordar. Me gustaría que no fuera una realidad tan lacerante como es, pero creo que es de total actualidad y me sigue doliendo y entonces lo quiero compartir con vosotros. Se titula El encuentro. Primero fue el miedo, miedo a tu piel, a tus palabras, a tus rezos, a tu olor desconocido, a que te llevaras lo que era mío. Después fue el encuentro, miré tus ojos y vi tu miedo, y reconocí el mío, miedo a estar solo en un lugar desconocido, miedo a dormir en la noche oscura sin amigos, miré en tus ojos y vi los míos, miedo a sentirme solo, miedo a que no me miren o si lo hacen sea para agredirme de palabra, obra u omisión. Descubrí tus ojos, me perdí en tu mirada y eran mis ojos, y pasó a ser mi esperanza. De pronto me di cuenta que solo me salvabas si tú te salvabas, porque reconocí la esencia, que ya no podía negar ni maltratar la vida, que todo lo impregna. En tu mirada me encontré y allí estaban nuestros padres, nuestros dioses, nuestros miedos e ilusiones. Se confundió el yo con el tú, el tú con el yo, y me di cuenta de nuevo que si tú no te salvabas, tampoco lo haría yo. Tu mirada y la mía, mi mirada y la tuya, andan ahora unidas en el encuentro ancestral, mágico y telúrico del reconocimiento. Por los ciclos de los mundos, nuestras miradas van ya uncidas. Sonrío y amo tu mirada en la mía. Gracias. 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 Gracias.